¿Qué es? Un feliz y mi otro feliz Feliz cumpleaños Ayer feliz ti cinco ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Por qué desde la mañana vamos a ir unirudo? Buenas tardes. ¿Cómo es? Me acuerdo de este día. Que le llegue hasta... ¿A dónde? Para su casa. No es del ramo. Sí, pero le puso este ramo. Tenerse. Amiga de Marueli. Hay que empate. Su casa. No, no. Es más sana de línea.